a ver empuja, empuja eso, eso, eso a ver, si ay, ay acá, ve vení y este está abandonado, pero bueno, este es parte del show este, aquí tienen que levantarlos moverlos y cubrirlos a ver que me dé el movimiento este señor hey amigo, hey ay a ver ay se fue, se fue se escapó ay ay a ver, dame tu nombre tu nombre, eh ella ¿chiró la frase? no tiene miedo este hombre grandote que a ver, ¿cómo se llama usted? de lejos Cristina Fernández no bueno, bueno, ¿dónde estamos nosotros? ¿cómo se llama este lugar? Carboncito Carboncito, bueno, doña Cristina bueno, vamos a visitarnos, pero queremos que es chicle tuya ¿qué quiere decir chicle tuya? ¿cómo? top date bueno, es que lo cuide es, bueno, es no